El sol sale para todos Me apodan el gallo manso Mas no le busquen amigos También me sale lo bravo Soy nacido y criado en Fresno, California Mis raíces michoacán y no me estorben Al contrario le doy puro pa' delante Mi edad corta y ando entre la gente grande Los cariños de mi madre bien grabados Y un San Juditas bendito siempre me trae de la mano Buen amigo he sido y no ocupo las armas Y si se ofrece mi hermano me respalda El capote es duro pa' los enemigos Si no existen es porque no soy broncudo Mi respeto a mi compadre chiquilí Para apoyo le salve y al cien siempre está con uno Y vamonos a villamar con pagallo Y puro H100 Si o mejor Mis encantos tienen que ver con los gallos Cabeza redonda y los cachementados Pasan tiempos que pueden salir muy caros O de un día pa' otro te vuelves millonario Los casinos son pa' ganar y perder Si gana después se ven regresando lo ganado Desde cien metros se nota si algo es fino Por eso lo bueno cuesta dinerito Las mejores marcas ya las he comprado Y pa' no perder porque un lujoso carro En fin de semana es cuando me consiento Y si me sobra dinero tengo suerte con los dados No ocupo tomar para andar ambientado Siempre firme y el tirante bueno y sano En mi aspecto siempre con una sonrisa Que es el arma que hace más daño a la envidia No lo olviden que mi apellido es muy manso Pero molesto es más bravo que un gallo con navajillas Gracias por ver el video